De muy profundo, de muy profundo, a donde tu mente te lleve, vamos a buscar donde se origina los miedos, las inseguridades, de donde viene eso, tu mente te va a llevar. Revisa a donde te ha llevado, si se percibe, si se siente en un lugar cerrado o abierto, si eres infante o adulto, tómate tu tiempo y revisa donde estás ahí. Y cuéntame, platícame a donde te ha llevado. Gracias. 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 En ese espacio oscuro, tienes alguna emoción. revisa si sientes tristeza, angustia, paz, tranquilidad, miedo, revisa, sin prisa, con calma. Gracias. Uno de los otros de el Steam. En la toma. Bueno, sin totalidad y de la Have. Yo quiero ver la�ablación. No, no siento el paso. Y al estar observando, visualizando cómo se mueven los colores, ¿te genera paz? Sí Bien, muy bien Date permiso de sentir todo eso, disfrútalo Víbelo Como que sientes que se expande en tu pecho Siente esa tranquilidad Ahora pon atención y revisa si en esa oscuridad Donde se mueven esos colores Hay algún sonido Pon atención ahí Todo está en silencio Y esos colores, ¿qué tonos tiene? Escubios, verdes, blancos Algunos de repente aparecen como manchas que flotan Otros parecen rayos de lluvia Pero el fondo es negro y esas luces son muchas en movimiento Y de repente algunas dan mucha luz Pero no iluminan nada, no veo nada con esa luz Ahora siente si estás pisando una superficie blanda o es dura Siéntela, trata de no ver Igual que un cieguito, siéntela Y dime, ¿cómo es? No siento que estén en el piso Los pibes siento fríos Como si el viento nos tocara Bien Ahora Vamos muy bien, Jorge Vamos muy bien Ahora trata de sentir Y dime, ¿tus pies pareciera que están descalzos o no? Sí, están descalzos Muy bien ¿Qué más se siente ahí en tus pies? Ya me dijiste que están como colgando, como flotándolo así Que están frescos o medio fríos Que están descalzos ¿Qué más? ¿Qué otra información te dan? Se siente como Como cosquillo, como si pudiera sentir la circulación de la sangre Ajá Ahora trata de subir un poco Y dime ¿Qué traes puesto ahí? Recuerda, cuando sientes Llega mucho más información que cuando ves Veamos los pies nuevos Ajá Siento como Si estuviera descalzo Y los pantalones Estuvieran cortos Llega hasta Hasta la espinilla Ok Pero solo de los pies No veo más de mejor Dicen que los pies Así como las manos Nos dan mucha información Por ejemplo El color La edad El cuidado O el descuido Si es De ciudad O de campo Hay mucha información Que nos pueden dar ¿Qué más información Te dan esos pies? Yo los veo como lastimados Como lastimados ¿Lastimados de qué? Como si hubieran Quemado Como si estuvieran Sangrando Ok Parecieran de adulto o no Sí Muy bien Revisa si alguien Le causó daño A esos pies O si es porque Te lastimaste De alguna otra forma Esa información Poco a poco Va llegando Es como jalar Un pequeño hilito Y viene la información Despacio Poco a poco Hasta que llega Toda completa Porque ahora Eres capaz De recordarlo todo Toda esa información Está disponible Para ti Todo ese archivo Lo recuerdas Con claridad No lo percibo bien Pero imagino Como si fueran Y bueno Vean explosiones Una construcción Una pared Que de repente Se ilumina Como si una Una explosión Y otra Que fuera Mandando Estrellas de luz Esa es una construcción Alta Y se unen A mis pies Lastimados Pareciera que Estaba en guerra O algo así Sí Vean Tú estás pisando Ahí En esa En ese espacio O no estás pisando No veo como Como si estuviera Acostado Y los pies Estuvieran Lastimados Salgando Revisa tu espalda ¿En dónde está? Siéntela Recuerda Siente Es una superficie Dura Es blanda Está fría Es tibio Está húmedo Poco a poco Llega la información Gracias Gracias La veo como si estuviera acostado En una plancha transparente Y la veo desde abajo de la plancha Se ve transparente pero como si tuviera luz esa plancha Como si tuviera luz Siente si ahí estás solo Cuando percibimos nos llega más información Vuelvo a repetir Percibe Y dime ¿Estás solo ahí o no? Sí, no, no, pues sí, no hay más ¿Huele a algo en especial ese lugar? No pareció Muy bien Respiro Un viento frío Pero no estoy en alguna zona especial ¿Ahí está tibio o frío? Está frío Parece que es de noche Es de noche Revisa cómo es que llegaste ahí No, algo en法stenso No, 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 no No, 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 no Parece que la razón fue una explosión Y eso lastima mis pies Pero no veo como llegué a esa plancha Muy bien Ahora trata de flotar Sobre ese lugar, esa escena Sube Para que percibas con mayor claridad Vea el momento de la explosión Y dime qué fue lo que pasó ahí En dónde estabas, con quiénes estabas Si estabas solo, si no Cómo saliste de ese lugar Cómo es que llegas a esa plancha aparentemente transparente con luz Esa información llega poco a poco Lo estás haciendo hoy muy bien Y qué información te llega cuenta Es un ser Es un ser Es una parte Cuando hay explosiones, están peleando Es como una guerra Hay explosiones, están peleando Es como una guerra Trata de subir un poco más Para que veas Es lucha de cuerpo a cuerpo Es una época antigua Es reciente Busca toda la información posible Es posible Es posible Es posible Es posible Busca toda la información Es posible Lo que más Es posible Tener la información Tener la información Y cuéntanos qué está sucediendo. Veo como si se hubiera congelado una explosión, la luz amarilla, la luz amarillada, explotó y se quedó ahí la luz, se congeló. Por algo se ha detenido, por algo. Tu mente, de manera clara, quiere que te des cuenta de algo ahí. Revisa de qué quiere que te enteres, qué quiere que recuerdes. Gracias. Gracias. ¿De qué te das cuenta? ¿Por qué te detienen? Me siento como si fuera genial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es de noche. ¿Es de noche? ¿Sientes ser un indígena? Sí. ¿Qué te da, qué información llega a ti para que sientas eso? Tu vestuario, tu complexión. Empezó a distinguir mi ropa. Ok. Parece de manta. Parece de manta. Dijiste que a la espinilla. Sí. ¿A poco abajo de la rodilla? Sí. ¿También estás descalzo? Sí. Sí. Sí, se ven los pies ahí, la gente de campo. La gente de campo. Bien. Y dime, ¿sientes que tu salud es buena ahí? ¿Antes de la explosión? Sí. Sí, solo tengo problemas con los pies. Muy bien. Y el problema con los pies es por la explosión, ¿cierto? Sí. Muy bien. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue, así está bien. No te preocupes demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué me apruebo? Lo primero que llegó. Juan. Bien. Revisa en qué año estás. Bueno, 1865. 1865. Juan, ¿tienes familia? No. 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 ¿Compañera? ¿Hijos? No, 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 no Dime Dime ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Qué llega ahí? Soy mexicano ¿Mexicano? Y ahora que estás allí flotando sobre esa escena Dime ¿Quiénes luchan? ¿Qué características tienen? Revisa si es posible apreciar sus ropas O sus armas Los que nos atacan tienen gorras negras ¿Los que nos atacan tienen qué? Gorras negras Gorras negras Sí Sí, rifles Rifles Los cañones que provocan las explosiones ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Qué nacionalidad tienen? No distingue eso Una luz blanca no me deja ver eso Revisa esa luz blanca que es ¿O de dónde viene? La voy como un remolino Como un remolino Y te estás alejando de ella ¿O te acercas? Yo sigo en el mismo lugar Es un remolino Que primero está vertical Y luego Se pone horizontal ¿Te quieres meter allí? Vamos a ver a dónde te lleva Entra y suéltate Como que fluyes Tal vez sientas un poco de incómodidad al principio Pero si te sueltas Va a ser muy fácil Revisa si ahí dentro De ese remolino De luces Va solo o no Estoy solo Siento como que A la luz ahora la veo Allá afuera Después de una pared de cristal Revisa tus manos ¿Cómo son ahí? Son delgadas Con dos lados ¿Qué aspecto tienen? Las puntas son como 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 redondas ¿Las puntas de los dedos? Sí Como redondas ¿Tienes uñas? No ¿Cuántos dedos son? No Son cinco Cinco Muy bien Dices que son largos Y en la punta redondeado Sí Y no tienes uñas ¿Y qué color? ¿De qué color son? Un color pálido Como verdoso Gris Un color pálido Medio gris Verdoso Ajá ¿Y por qué estás atrás De ese cristal? ¿Para qué? Siento como si estuviera viajando Como si estuviera viajando Hacia esa luz Hacia esa luz Bien ¿Y vas con Más como tú? ¿O vas solo? No Solo Solo ¿Ustedes están ahí clasificados Como Masculino O femenino? O sea Mi pregunta es ¿Sientes que eres masculino ahí O femenino? Masculino Muy bien ¿Y eres joven o viejo? Joven Joven ¿Y esa luz Hacia donde te diriges ¿Tiene nombre? 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 Gracias. No encuentro nombre, estamos llegando a tambores en muchas luces, circulando. Hay muchas luces circulando. ¿Qué son esas luces? ¿Tú sabes? Son naves. Son naves. ¿De tu misma razón? ¿O no? No sé quién es. Dime, ¿qué nombre tienes ahí? Dime. Dime. ¿Me quieres deletrear y yo escribo? Dime. 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 muy delgado muy delgado, con una capa si que nacionalidad pareciera que tiene es de este planeta no creo que sea de este planeta su estructura física no es como la para este planeta es más alto no ahora llegó a un lugar donde hay mucha luz y allí en ese lugar de mucha luz, ¿qué más hay? esa es una ciudad es una ciudad ¿qué aspecto tiene esa ciudad? beneficios altos con formas en la parte superior circulares lo que llamaríamos ahora muy moderno muy moderno ¿y los habitantes de ahí cómo son? se ven muchas luces que se mueven no tienen una forma corporal solo son como con pequeñas burbujas de luz que se mueven y tú ¿y tú porque sí tienes forma? porque sí tienes cuerpo quiero decir ¿tú correspondes a ese lugar también? ¿o solo viajas? parece que lo visitara ¿te han invitado? ¿o solo vas a ir como visita a ella? parece que solo fuera a observar y no entro a la ciudad esto ya fue y admiro la aventura de sus construcciones ¿la vas a ver por bella o porque buscas algo en la ciudad? ¿la vas a ir a la ciudad? ¿sí? ¿la vas a ir a la ciudad? ¿la vas a ir Veo un objeto, una especie de, como de merayón, que me llama la atención, pero no sé si lo encontré o... ¿Lo tienes puesto? ¿Lo traes puesto? ¿Lo traes en tus manos? No, no veo. Allá enfrente. ¿Y para qué, señora Jung? ¿Para qué sirve o por qué es tu interés en él? Me parece que tiene energía. Energía que ayuda. Energía que ayuda. ¿A qué? ¿Cómo sientes que te llamas Rey? Me siento muy bien. Me siento contento, pero no siento tener un nombre. Ok. Pero no eres de ese lugar, dices. Solo lo visitas. Sí. Primero ahora lo encontré y era oscuro. Ajá. Pero tiene energía que ayuda y cada vez se ilumina más como si fuera una lámpara que está encendida y cada vez tiene más luz. ¿Te refieres al medallón? Sí. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con él? Siento que lo voy a tomar para llevar a un lugar y ayudar a algo o a alguien. No sé. Ajá. 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 Revisa si es posible que podamos ayudar a Jorge para retirar de él las inseguridades y los miedos. Revisa si ese medallón con esa luz tan bonita que emite puede hacer eso con él. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. Toda esa luz que está cubriendo. ¿Es bonito? Sí. Excelente. Muy bien. Ahora que esa luz del medallón cubre a Jorge, ¿qué cambios hay en él? ¿Cómo arregla? ¿Por qué él vino buscando aquí retirar las inseguridades, los miedos? Una pequeña culpa que tenía de la infancia. ¿Cómo esa luz resuelve eso en él? Revisa. ¿Sabes? Lo está cubriendo como... Como si fuera una manta que está bajando de su cabeza. Ajá. Su cuerpo. Conforme va bajando esa manta que lo cubre, ¿qué pasa con su cuerpo físico? Sí. Después, como si me ha bajado fría. Ajá. Ahora sí, siente como se pega a su cuerpo. Bueno, relaja. Muy bien. Y de qué manera disuelve o quita la inseguridad. ¿cómo lo hace? para mi aprendizaje y entendimiento ¿me quisieras describir? me permiten mirar con claridad mira que bonito eso me parece bien interesante y ahora que ve con claridad ¿de qué se da cuenta? tequila no tiene límites puede ser muchas cosas claro que sí y eso es maravilloso, ¿cierto? ahora Jorge permite que este nuevo programa se implante en tu mente y se implante en tu corazón es cierto eso que estás sintiendo que estás pensando es cierto es un hecho hecho está siéntete con esa capacidad de lograr lo que te propongas y sigue revisando ¿qué más hace esa luz en tu cuerpo? me ayuda a respirar mejor mientras esa luz hace esos cambios físicos y emocionales proyecta en tu pantalla mental así grandota esa pantalla proyectalo ahí y visualízate con ese trabajo en Colombia dime cómo lo realizas ahora que sabes que eres capaz ahora que sabes que puedes lograr lo que te propongas dime ¿cómo le haces para tener ese éxito? ¿qué está pasando en esa pantalla mental? cuéntame veo gente feliz que disfruta porque está ese éxito ¿y tú eres un buen líder ahí? sí revisa cómo se siente tener ese poder de convocatoria ¿cómo se siente primero? después dime cómo se ve sin satisfacción ¿cómo se siente primero? enseñarles una manera de ser feliz mira qué hermoso enseñarles a una manera de ser felices significa que todos están danzando sí mira qué maravilloso lo hacen muy bien claro que lo hacen muy bien porque tienen un buen maestro ¿te das cuenta ahora de eso? pon en tu corazón esa alegría de que todos son felices porque ahora has encontrado la verdadera vocación de ser maestro de danza ¿te das cuenta? ese es el real objetivo que sean felices con la música y con la danza también me puedes mandar un poquito a mí de esa luz aunque no baile también mándales esa luz a tus hijos a todas esas personas que amas tanto y si estás listo para mandarle también luz a esa señora que te ha dado un poco de problemas si tú quieres si estás dispuesto también mándale y perdónala si estás listo si tú quieres ¿esa luz tiene colores diferentes o solo uno? es un blanco muy brillante necesitan mucho ¿qué más? Gracias. Y el momento en que termine esa luz de retirar lo que estaba impidiendo que Jorge pudiera avanzar en su carrera profesional. ¿Qué significa que Jorge ya está listo para continuar su aprendizaje en esta encarnación? ¿Qué significa que hoy se va la inseguridad y los miedos? Sí, maravilloso. Muy bien. Claro. Claro que siempre lo has sabido. Ahora dale esa orden a tu mente consciente. Dale esa orden a tu mente inconsciente. Que las dos se unifiquen para lograr sacar el mejor potencial de Jorge en armonía. Porque por un lado necesitamos la estrategia de un maestro coordinando grandes grupos de alumnos. Y por otro lado necesitamos la creatividad. Permite que se unifiquen. Porque solamente así se hace un buen equipo. ¿Cierto? Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí, otra luz. Y esa luz, ¿qué es o quién es? ¿Por qué te dice pon atención? Excelente. permite que se vaya pídele que por favor retire esos pequeños malestares que estaban por ahí dando cierto problema esa incomodidad en la costilla que por favor la retire si es de otra vida, si es de la vida de Juan eso no es importante hoy que por favor lo retire esa sensación en los brazos que te tienen apretados que también los retire porque es una pequeña incomodidad y si te llevan a donde se originó pues también sería mejor parece como si hay listón lo estoy grabando los dos brazos es una apretada ¿te quieres aparte de ese listón? sí entonces quítatelo ahorita lo puedes hacer porque esa luz protectora te ayuda y te acompaña retíralo te viene de dónde es de dónde surgió eso cuándo se originó dime si retirándolo es suficiente para que se vaya las sensaciones extra pregúntale esa luz que te dijo pon atención pregúntale pregúntale ¿y ese listón para qué? ¿lo puedo retirar hoy? ¿para qué está aquí o que me está recordando? no me está recordando ¿verdad? ¿no? ¿verdad? 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 ¿significa entonces que ya está listo? hoy inicio un nuevo Jorge seguro, confiado, creativo un nuevo líder que retoma su liderazgo al que siempre has tenido excelente siente en todo tu cuerpo lo que es tener seguridad siéntelo cuando tú sientes le avisas a tu máquina a tu computadora neurobiológica le estás diciendo instálame este programa así quiero sentirme cuando tome decisiones importantes cuando tú sientes tu cerebro genera bioquímicos que te ayudan en esa seguridad y enséñale cómo mira qué bonito tú sabes lo que representa la luz verde ¿verdad que sí Jorge? adelante sigue continúa camina claro siente cómo la sanación se da en ti las emociones sanan el cuerpo físico sanan y yo me he dado cuenta que sana mejor cuando nos perdonamos cuando dejamos de culparnos de todo de cosas chiquitas y de cosas grandes cuando perdonamos a los demás y cuando soltamos y dejamos ir en paz tú estás listo para eso ¿cierto? sí maravilloso haz que crezca esa luz verde para que llegue hasta los cimientos de esta casa de este espacio porque hay mucha gente que entra aquí buscando soluciones de aliviar su corazón excelente ahora visualiza percibe como tienes ese poder de convocatoria esa seguridad cómo se mantienen tus grupos cómo utilizas el lenguaje correcto cómo eres flexible y relajado y la gente se queda contigo y empiezan a llegar más parejas queriendo aprender de esa danza tan bonita y siguen llegando más porque ahora eres una persona que se relaja y proyecta alegría ya no angustia ya no ansiedad listo hay algo más que esté pasando y que me quieras contar si mirando luces lentas y no como si todos dejaran algo suyo eso dijiste revisa si alguna de esas luces son tus difuntos queridos revisa si es papá si es alguien más de ellos o tal vez no solamente revisa no 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 ¿No tienen figura humana? No Realmente eso no es importante Lo importante es todo lo bueno que te están trayendo ¿Sientes que todo eso que te están dejando es bueno? Sí ¿Lo percibes así en tu cuerpo, en tu corazón? Sí, se siente con la intención Bien, dile eso Respira Siente todo eso ahí Y agradece Con mucho agradecimiento, gratitud en tu corazón Y prepárate porque vamos a regresar Hecho está Ahora sí estás listo Para continuar con el objetivo de la danza folclórica Que es el ser felices No el ganar concursos ¿Te das cuenta qué bonito? ¿Este nuevo concepto te gusta, Jorge? ¿Este nuevo concepto te hace una persona más flexible y relajada? Sí Lo he pensado así Qué bonito Pero ahora Como que No se aprende No se aprende No se aprende así Por mucha gratitud en tu corazón En tu mente Agradecele al universo Agradece A todos esos seres que hoy se presentaron para mostrarte algo A todas esas encarnaciones Que te hicieron más sabio Ahora yo empezaré a contar Del uno al cinco Con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Cuando llegues a casa A tu lugar de descanso Que pongas tu cabeza sobre la almohada Seguirá llegando más información Toda la noche te llegará más información Y en los siguientes días También seguirá llegando Nueva información Que te permitirá fortalecer Tu seguridad Tu autoestima Esas pequeñas cosas Que sean falta Para que continuaras Con tu aprendizaje Con tu proceso Todas esas pequeñas cosas Que de pronto Te detenían en tu camino ¿Estás listo para regresar? Muy bien Uno Estamos regresando En total plenitud Cada uno de tus chakras Armonízalos Con esa luz Que ha llegado en ti Equilibra Dos Seguimos regresando Tres En total bienestar Seguimos regresando Cuatro Sientes como esa autoestima Crece Sientes como el amor Por tu profesión Por la danza Crece Sientes la seguridad Con el trabajo De Colombia Te sientes con esa flexibilidad Y con ese amor De seguir compartiendo Conocimientos Con esa creatividad Y con esa felicidad Seguimos regresando Tres Cuatro Estamos regresando En total bienestar Totalmente alerta Dueño de tu mente Y de tu cuerpo Te ubicas Te ubicas en este espacio En donde estamos Te percatas De la hora Del día De la gente Que está allá afuera De los amigos que viniste a visitar hoy De la lluvia que hace un momento paró Te sientes tranquilo Relajado Mueves lentamente tus pies Tus manos Seguimos regresando Seguimos regresando Totalmente alerta Descansado Confortable Cinco Despierta Tiren Quato T Babe T Pit T Susque Tres T далее Tres Ci Tent T greenhouse ¿y cómo es a usted? ¿dónde anda, güey? qué interesante sesión, Jorge qué interesante, ¿no? ¿lo sientes? ¿verdad que sí? pensé que existieran sus lugares por supuesto que sí nosotros no sabemos nada no en esta encarnación ni en este plano pero hay mucho, mucho, mucho que ver y al parecer eres un viajero, ¿no? te va a seguir llegando más información girando, girando, girando yo no veía mi cuerpo así yo me veía ahí y abrí las manos entonces empezaba a hacer bien interesante creo que sí dime la fecha de hoy para que te quede en tu grabación en tu video bueno solo sé que estamos en febrero de 2018 pero el día 6 6 de febrero ¿y de dónde viene? de tierra de ángeles de Puebla a Puebla de Puebla a Puebla y estamos en la ciudad de estamos en San Luis Potosí en la capital de la capital de la Puebla exacto ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión? claro ¿por qué crees que sería bueno? que a mí me parece bastante, bastante bueno que la pudiéramos compartir que otras personas sepan esto porque sería bueno creo que es una manera de conocernos una manera de de fortalecernos y si nos conocemos y estamos fortalecidos pues adelante a caminar claro, que otra cosa necesitamos solo eso Jorge, un gusto que hayas estado aquí gracias